... político o un, este, yo sé si, una cosa que voy a decir, pero el tema es respeto, la admisión, el poder es un calo, hace la persona, lo que hizo, jamás le va a dar discusión. ... ... ... ... ... Creo que, miren, de verdad creo que no, de verdad, que, no sé, es seguro que uno ve lo que quiere ver, efectivamente como dijo el expositor anterior, cree lo que quiere creer.